Bueno Jackie hablando más de este tema y de los abusos sabemos que pues el abuso físico es el más obvio verdad del abuso sexual pero qué otro tipo de abusos o controles se puede encontrar una persona donde pueda tal vez no no les hace así como click de que oye yo califico para este para este programa basado en ese abuso ya desafortunadamente hay varios tipos de abuso que pueden pasar en un matrimonio o adentro de una familia verdad puede ser abuso económica qué significa eso por ejemplo tenemos varios clientes que nos dijo nos dicen que o nos dicen que cuando reciben sus talones de cheque el viernes el agresor y no toca todo el dinero y dicen que bueno aquí son tus 20 dólares para la semana y el resto es lo mío y es que tú no tienes papeles en este país entonces tú no puedes manejar una cuenta de banca entonces yo voy a controlar todo y no lo que sea puede ser económica cuando una persona está muy aislado verdad cuando el agreso no se les permiten salir de la casa o la semana anterior hablé con una señora quien me dijo bueno siempre cuando ella se salió de la casa para ir de compras o visitar una amiga o una familiar el agresor siempre le llamaba llamaba varias veces donde estás cuando vas a regresar a la casa no puedes quedar afuera de la casa por más de una hora regrésate a la casa y eso es una forma de control verdad y abuso emocional y entonces eso también califica pero la realidad es que hay varias formas entonces sí crees que posiblemente califica para baba por un matrimonio por parte de un familiar a quien no le trata bien llámenos vale la pena hacer una consulta con nosotros podemos investigar y a ver si hay un argumento para por un caso de baba basado en el abuso porque cada caso cada pareja cada familiar es diferente